Bien Vamos a abrir Python Bien, voy a empezar con Python Vamos a hacer más que nada Vamos a tratar de hacer un poquito la parte de ejercicios A medida que vayamos haciendo ejercicios También les hago un repaso de cada cosa Bien Vamos a tratar de ir de lo simple Hasta lo último tema que hemos visto Bien, vamos a tratar de hacer un repaso De todo lo que hemos visto Y cositas que tienen que tener en cuenta con cada cosa Bien Entonces lo primero Lo primero que vamos a tratar de hacer Lo primero, lo esencial Serían dos cosas Vamos a ponerle por acá Vamos a guardar Primero lo voy a guardar, así me queda guardadito Vamos a dejarlo por acá Vamos a ponerle ejercicios de repaso Y hoy es 8 del 6 Vamos a dejarlo por ahí Entonces, ¿qué sería lo primero? Vamos a empezar desde lo más facilito Bien Lo primero que tenemos que tener en cuenta Con programación Son dos cosas Bien Una, como yo dije Es bueno Saber las instrucciones Esas que yo les pongo ¿Qué es lo que hacen? Bien Por ejemplo Print, que es mostrar Input, que es ingresar Bien Una variable que es para guardar un dato Eso sería lo esencial Bien Entonces, por ejemplo Yo lo que voy a hacer Para que quede acá guardadito Lo voy a poner como comentario Que recuerden que el comentario Es algo que no se ejecuta Bien Es por así decirlo Anotaciones en mi programa Que no es un código Bien Sino que es una anotación Que yo dejo en el programita Para saber Por ejemplo Alguna parte de mi programa Que es lo que hace O poner, por ejemplo El enunciado de un ejercicio Que es lo que vamos a poner acá Y yo le voy a ir acomodando Todo un poco Bien Entonces lo vamos a poner así Esto es para un comentario De varias líneas Bien Yo puedo poner, por ejemplo, así Que se ponen Tres comillas dobles Donde empiezo Tres comillas dobles Donde termino Y todo lo que esté dentro No se va a ejecutar Bien Va a quedar Va a quedar Va a crear Ahí como una anotación Bien Por eso es un comentario Entonces lo que vamos a poner acá Es por ejemplo Es por ejemplo Lo más fácil Bien ¿Qué sería? ¿Qué sería? Cuando yo quiero Bien Cuando yo quiero Mostrar algo Es el print Cuando yo quiero ingresar algo Es el input Cuando yo quiero Guardar algún dato En mi programa Vamos a utilizar una variable Bien Entonces un ejercicio fácil Para utilizar estas tres cositas Bien Es por ejemplo Por ejemplo El ejercicio de Por ejemplo Calcular si alguien es mayor de edad Bien Entonces si alguien me dice Por ejemplo Verificar O Por ejemplo Decirle a alguien Que ingrese la edad Y mostrar la edad Bien Entonces por ejemplo Voy a poner acá Y vamos a irlo viendo Entonces vamos a decir El ejercicio de diría Por ejemplo Determinar Si una persona Es mayor de edad Bien ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Con programación Muchas cosas Son de lógica simple Bien De deducir Bien Como por ejemplo Es lo que pasa Yo en la En la realidad Bien Yo iría por ejemplo A Esther Le preguntaría la edad Y si me dice Por ejemplo Que tiene Más de dieciocho años Yo le digo Que es mayor de edad Bien Esa sería la deducción Que yo hago Que yo la hago Bien Fácil Bien Ya lo tengo incorporado Pero eso yo lo tengo que pasar A programación Bien En programación Lo que tiene Es que hay que pensar Cada problemita Como con pasos Bien ¿Qué es lo que tiene? Esperen que voy a ir ingresando A la gente por ahí Que veo ¿Qué es lo que tiene? Bien Yo tengo que ir Cada, cada cosa Cualquier cosa Programita En ejercicio Que vayamos haciendo Tenemos que tratar De irlo descomponiendo En pasos ¿A qué me refiero? Bien Por ejemplo Determinar si una persona Es mayor de edad Lo primero que haría Es preguntarle a la persona La edad Bien ¿Qué edad tiene? Bien Después Después Tendría que pensar Bueno Si tiene más de dieciocho años Es mayor de edad Si tiene menos de dieciocho años Es menor de edad Bien Esa sería Un poquito reducido Este problemita simple En pasitos Bien Que es lo que vamos a ir haciendo Siempre en todos lados Cada vez que tengamos Un ejercicio o algo Primero tengo que Hacerlo Pensarlo Como lo haría yo En la realidad Bien Y después Descomponerlo en pasitos Bien Entonces por ejemplo Yo ya que dije Bueno Tengo que preguntarle La edad Acá se pueden hacer De dos maneras Bien Yo ya sé Que la edad Es un dato Que yo voy a utilizar Luego en mi programa Bien Entonces tengo que guardar Ese dato Para utilizarlo luego Como yo tengo que utilizarlo luego Voy a utilizar una variable Bien Las variables Eran un nombre En donde yo guardaba Un dato Información Bien Que puede ser Un número Puede ser un texto Por ejemplo Un nombre Si no puede ser otro valor Es algo que yo voy a utilizar En el programa Luego Bien Entonces lo que yo tendría que hacer Es poner por ejemplo En edad Y ahí voy a guardar El dato que voy a preguntar Si yo cuando digo Yo voy a preguntar O quiero que Alguien ingrese Una información Que no es la misma Siempre Bien Porque por ejemplo Yo podría decir Supongamos acá Bien Que el nombre de esta persona Por ejemplo Me voy a poner Vamos a poner Al señor Juan Por ejemplo Si yo sé Que siempre La persona Es Juan Y tiene Supongamos Veinte años Esto es una información Que ya viene de base Bien Es decir Que luego Yo trabajo siempre Con esa información Pero cuando yo trato De hacer Por ejemplo Personalizada O dependiendo Cada persona Que ingrese Bien Por ejemplo Su nombre Y su edad Bien Yo tengo que trabajar Con el input Teníamos dos formas Con el input El normal Bien Es esta forma Y ahí dentro Nosotros poníamos El mensajito Que va a aparecer Bien Es decir Lo que pongamos acá Es lo que me va a aparecer Luego Cuando yo ejecute el programa Y me da un indicativo De qué es lo que yo voy a ingresar Por ejemplo Acá Bueno Yo le podría Por ejemplo Poner Ingrese su nombre Bien Para hacerlo un poquito Personalizado Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Puede pasar Cualquier persona Poner su nombre Y va a quedar guardado Acá en nombre Bien Esa es la idea De las variables Yo poder agregar algo A esa variable Y utilizarla luego Bien Lo mismo con edad Pero qué es lo que tiene Bueno Yo podría poner así Por ejemplo Input Ingrese su edad Para que me diga Que se ingrese su edad Bien Para saber la edad De la persona Pero qué es lo que tiene Bien Con esto Con el input Esto Esto Es como ingresar Un texto Bien Es como ingresar Por ejemplo Un nombre Es un texto ¿Y qué es lo que tiene? Bueno Nosotros lo que vamos a necesitar Para la edad Es por ejemplo Preguntarnos Si tiene más o menos De 18 Bien El 18 Es un número Bien Específicamente Es un entero Bien No puede tener la edad 18 Por ejemplo 18,75 Bien No Sino que vamos a ponerlo entero Nadie dice Por ejemplo No Yo tengo 28 años Y 3 meses No Todos decimos Tengo 28 años Supongamos Bien Tengo 30 Tengo 18 Tengo 15 Bien Nadie usa eso Entonces Nosotros teníamos que recordar Un poquito Que en las variables Teníamos Una variable Que la vamos a poner por acá Ya que estamos poniéndolo Vamos a agregárselo por acá Un string Bien Que se llama STR Así es Acotado Bien Que yo lo utilizo Para por ejemplo Se dice así Es una cadena de caracteres Pero para que lo entiendan fácil Son textos Bien Es un texto Algo que yo quiero poner Un texto Se puede entender Como una combinación De letras Números O símbolos Bien Teníamos el entero Entero Que le vamos a poner así Que se llama Esto está en inglés Se llama así Integer Bien Que es entero en inglés Que se abrevia INT Bien Que esto es para un número Entero Bien Y teníamos también Para los números con coma Que se llama así Float Y también se abrevia así Float También Igual Y esto es para un número O con coma También le podemos decir mal Yo le voy a poner con coma Así se entiende bien Un número con coma Que hay que decir Bueno acá Que hay que tener cuidadito Por ahí Que se usa punto No coma Bien acá en programación Esto es un poco Por cómo lo utilizan En Estados Unidos Bien en Estados Unidos No utilizan la coma Sino que utilizan un punto Recordar que por ejemplo En eso que decíamos Sería 18.75 Bien Para decir 18.75 Bien Entonces bueno La edad podemos ver Que en realidad Necesitamos un entero Bien Entonces ¿Qué se podría hacer? Bueno Esto yo lo expliqué un poquito La clase pasada Aprovechemos nosotros Para verlo Fíjense Que yo por ejemplo ¿Para qué necesito Que sea un número? Un entero Para por ejemplo Por ejemplo Hacer cálculos matemáticos O para hacer verificaciones Con otros números Necesito que sea un número No un string Bien Esto si yo lo dejo así Bien Pueden ver acá Que me lo va a tomar Como un string Fíjense Fíjense Que una forma De comprobar Qué tipo de variable Es esto Es por ejemplo Poner Print Y hay una funcióncita Que se llama Type Que es del tipo Que me muestra Si es un string Un entero O un float Y yo ahí pongo La variable Entonces yo podría Por ejemplo Poner nombre Entonces fíjense Cuando yo lo ejecuto Me va a pedir Ingreso a su nombre Vamos a poner Juan Y por ejemplo 18 Y hay que eso Que me dice Que es un str Bien es esta Que esta variable Nombre Es un str Podríamos probarlo Con la edad También Por ejemplo Lo mismo Juan por acá 18 Y me va a decir Que es un str Bien Entonces yo necesito Que sea un entero Yo les expliqué Bueno Que para hacer que esto Por ejemplo Ingresar un entero Se hacía así Se ponía Int Y encierro Todo el input En paréntesis Bien Esta es la forma De ingresar Un número Entero Si yo lo pongo Esto Fíjense Que ahora yo Cuando lo pruebe Voy a poner lo mismo Juan y 18 Ahí me va a decir Que es un int Bien Un int Es un entero Bien Estas son cositas Que tengo que ir pensando Que yo lo voy a comparar Esa edad Con un número Bien Yo lo voy a comparar Con un número Entonces por eso Necesito un entero Bien Entonces ¿Por qué? Porque bueno Yo voy a hacer una comparación Para saber Si la persona Es mayor de edad ¿Qué es lo que tengo que pensar? Bueno Antes que nada Bueno Nosotros sabemos Y esto puede ir cambiando Dependiendo en qué lugar estemos Pero acá vamos a suponer Estamos acá en Argentina Que 18 Es la mayoría de edad Bien Eso es lo que nosotros entendemos Porque algunos me pueden decir Bueno Pero los 16 puede votar Nosotros vamos a tomar como los 18 Es lo que sabemos Lo que tenemos en cuenta Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Nosotros tenemos que comparar la edad Con ese 18 Bien O sea La edad que ingrese Alguien Bien Lo que ingresamos acá Tenemos que compararlo Con ese 18 Para eso utilizamos El if Bien El if lo que hace Es comparar Dos cosas Bien O tres O demás Bien Compara variables Compara textos Si son iguales o no Bien Y se veía de esta forma Yo ponía la palabrita if Que si Bien If es traducido al español Es si Entonces me dice que si Abro paréntesis Entre medio de los paréntesis ¿Qué hago? Bueno Comparo las dos cosas Que yo quiero comparar Bien Entonces por ejemplo Lo que yo quiero acá Es comparar Si la edad Bien Si la edad que ingresó Que está guardadito acá en edad Recuerden que para eso Son las variables Si la edad es mayor Mayor Ese sería el símbolo O igual Así se pone Mayor o igual sería esto A 18 Bien Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuál sería la lógica de esto? Vamos a ver Vamos a irlo tomando desde dentro Bien Yo acá en programación Siempre vamos a utilizar variables Para todo Es decir Cada vez que yo tenga Una información o algo Lo vamos a guardar en variables Y luego vamos a utilizar Esa variable Bien Vamos a utilizar esto de acá Que sería edad ¿Qué es lo que tiene? Bien ¿Qué es lo que tiene? Hasta acá Bien Hasta acá Yo siempre voy a utilizar esto Y siempre va a haber algo A donde yo quiera Verificar Bien Este if Este sí Que nosotros utilizamos Da dos resultados Bien O verdadero O falso Así se dice en programación O que está Podemos también tomarlo Que está bien O que está mal Bien Cualquiera de los dos Siempre o siempre una Hay dos opciones O verdadero O falso Esa sería La idea de pensar Bien Si es verdadero Esto Bien Es decir Que yo digo Que la edad que ingresó Que está acá Bien Que se ingresó Es mayor O igual A 18 Es decir Si es 18 Me va a dar de verdadero Si es 19 Que es mayor También me va a dar verdadero Bien Se va a ejecutar algo ¿Qué se va a ejecutar? Bueno Lo que esté dentro De este if Como yo sé Que hay una instrucción Dentro de un if Porque tiene un espacio Bien Fíjense que acá Cuando yo me posiciono acá Al final del if Y toco enter Ya me deja un espacio ¿Ven? Ese espacio Bueno Es un poquito La forma De como toma Python Específicamente Para programar Bien Como yo les expliqué En algún momento Bueno Acá deja espacios En otros lenguajes Lo hace de otra forma Como por ejemplo En vez de poner Por ejemplo Dos puntos acá Pone unas llavecitas así Bueno Eso depende de la sintaxis Por eso es un lenguaje De programación Bien Como si fuera también Cualquier lenguaje Que hablamos Español Inglés Cada uno tiene Su sistema de puntuación Bien Que usar Si usar punto y coma Si usar Tildes Por ejemplo Cada uno tiene su sintaxis Bien Lo mismo para un lenguaje De programación Eso es lo que nosotros Estamos aprendiendo Por lo menos Acá en Python ¿Qué es lo que tiene? Bueno ¿Cómo funciona? Por ejemplo Este if Eso si se mantiene En todos los lenguajes De programación Es decir En todos los lenguajes De programación Cuando yo utilizo un if Siempre estoy comparando algo Y me va a dar Un verdadero O un falso Sea el lenguaje De programación Que yo utilice Bien Cualquiera que yo utilice Siempre me va a dar Va a comparar algo Y me va a dar Verdadero o falso Eso es lo que se mantiene Bien Después bueno Puede ir variando un poquito La sintaxis Por ejemplo Acá se utiliza un espacio Dos puntos Bien Eso puede ir variando Pero en sí La lógica Se mantiene En todos Los lenguajes Bien Entonces Entonces La estructura La estructura Que me dice acá En Python Es que siempre Que yo veo un if Bien El verdadero Se va a ejecutar Bien Por ejemplo Una instrucción Que tenga debajo Un espacio Bien Y yo por lo generalmente Digo que está Dentro de ese if Entonces por ejemplo Yo podría usar Cualquier instrucción De las Por ejemplo Un input Un print Otro if Que se va a ejecutar Cuando Solamente Cuando esto sea Verdadero Entonces por ejemplo A mi entender Para este ejercicio Determinar si una persona Es mayor de edad Yo lo que quiero poner ahí Es que me muestre Por ejemplo El nombre Que por ejemplo Habíamos puesto Juan Es mayor de edad Bien Entonces ponemos Un print Para que me muestre Cuando esto sea verdadero Me tendría que decir Juan es mayor de edad Bien Entonces Acá vemos algún Tip para que ustedes Entiendan esto Que yo les decía De que utilizamos variables Si yo pusiera esto así Por ejemplo Juan Es mayor de edad Bien Siempre estoy con Juan Bien Siempre estoy con Juan Por ejemplo acá Y a qué me refiero Que puede pasar esto ahora Fíjense Vamos a probarlo Acá Yo toco F5 Para hacerlo rápido Bien Que sería Ustedes tendrían que venir acá Run Run module Bien Yo toco F5 Para hacerlo rápido Por si alguno se pregunta Si yo pusiera por ejemplo Acá Juan Y que tiene 18 Me va a decir Juan es mayor de edad Pero qué pasa luego Si yo pusiera por ejemplo Martín Que tiene supongamos 25 Me va a decir Juan es mayor de edad ¿Por qué? Bueno Porque yo acá Lo estoy usando como Predefinido Y ya estoy diciendo Juan ahí Bien Pero no siempre va a ser Juan Bien Entonces por eso Se utilizan variables Bien Porque la información Puede ir variando Bien Entonces como esta información Puede ir variando Nunca No va siempre Juan a ejecutar Este programa Vamos a tener que utilizar La variable Nombre Que es donde Ingresamos acá El nombre Y que va a ir cambiando Dependiendo de quien utilice El programa En el print Para utilizar Por ejemplo Una variable Nosotros lo haríamos De esta forma Sin Sin ponerlo entre comillas Entre comillas Es para mostrar algún texto Bien Nosotros lo haríamos así Por ejemplo Nombre Sin ninguna comilla Y utilizamos una variable Bien Para poner Nosotros también podemos Dentro del print Poner Una combinación Entre una variable Y un texto Como se hace Separándolos con comas Bien Entonces ahí lo que me va a hacer Es mostrarme Lo que es este nombre Que yo haya guardado Que le pedí Y después vamos a poner un texto Que diría por ejemplo Acá Es mayor De edad Bien Como esta variable Va a ir mismamente Variando Bien Dependiendo Quien ingrese Quien y que nombre Ingresemos Es lo que se va a ir mostrando Acá Ya no es solo Juan Si nos fijemos No Si ahora yo pongo Martín Que tiene 25 Ya me dice Martín es mayor de edad Bien Por ahora Bueno Hasta que Estamos todavía viendo Esto de if Yo siempre tengo que ir Ejecutando El programa Para ir cambiando Las cosas Por ejemplo Vamos a poner ahora Supongamos A Ana Vamos a poner que tiene 15 Supongamos Una suposición Y fíjense que no me dice nada ¿Por qué? Bueno Ahí es como yo lo tengo que pensar Este Este print Se muestra Solo Cuando la edad es mayor O igual a 18 Como es 15 Esto es falso Es decir Que lo que esté acá adentro No se muestra Bien Podría yo también Podría yo también Bueno Poner por ejemplo Otro if Esto es lo que yo también He dicho mucho Que hay muchas formas De hacer un programita Algún ejercicio Bien Y la idea es Que mientras lleguemos Al resultado Bien Que queremos Y que por ejemplo No me lo diga mal O que esté incorrecto Bueno Funciona bien el programa ¿A qué me refiero? Porque yo podría Por ejemplo Poner otro if acá Y decir que si la edad Es menor a 18 Bien Poner Un print Y que me diga Nombre Es decir Que me muestre el nombre Y acá ponerle Es menor de edad Menor de edad Bien Y esto se vería De esta forma Fíjense Si yo lo ejecuto Profe Sí Ahí podríamos usar If o else Eso es lo que vamos a ver Por eso yo les explico Que ustedes me decían Cómo saber Si está bien un programa Bueno Porque fíjense Yo que he usado Dos if Bien Y si yo pongo Ana 15 Me dice Ana es menor de edad Y si yo pongo Por ejemplo A Juan Que tenía 18 Me dice Es mayor de edad Funciona bien el programa Me dice la información Correcta Bien Entonces hay diversas formas De hacer un programa Porque acá Bueno Estamos usando dos if Pero Nosotros vimos Que hay Hay A una Una palabrita Que se llamaba Else Bien Que es Si no en español Este else Que es la contraparte Del if Bien Esto se ejecuta Cuando es verdadero Y este else Se ejecuta Cuando esto de acá Es falso Fíjense Que ahí también Si yo lo ejecuto Me funciona bien Bien Pero ahí ven Que hay diferentes Formas de hacerlo ¿Cuál es la forma Correcta? Las dos Bien Las dos formas Son correctas De pensarlo Y acá depende Mucho De ustedes Y de cómo Quiera O cómo Programen Cómo lo quieran Encarar al ejercicio Pero hay diversas Formas De hacer el ejercicio Bien No solo eso Sino que Bueno Yo lo podría Pensar al revés Por ejemplo Decir Si es menor a 18 Y decir que acá Es menor de edad Bien Y si no es menor a 18 Es decir Al revés Tiene que decir Que es mayor de 18 Yo le podría poner acá En el falso Mayor Bien Mayor Y esto depende Mucho De ustedes De cómo lo piensen Al ejercicio Bien Puedo pensarlo Y decir Bueno Al revés Vieron que yo Yo de una Me fui a Si es mayor de 18 Es mayor de edad Bien Pero bueno Lo puedo pensar Al revés Tranquilamente De decirme Bueno Si es menor de 18 Es menor de edad Bien Hay diversas formas Cualquiera de las dos Está bien La idea Es que acá Cuando yo lo pruebe Me diga esto Correctamente Si yo pongo 15 Me tiene que decir menor Si yo pongo 18 Por ejemplo Me tiene que decir Mayor Bien Pero cualquiera De las dos formas Está bien Está correcto Bien Esa es la idea Por eso que me preguntaba No sé Si lo habré hecho bien O no Bueno La idea Es que ya el resultado Sea correcto Bien ¿Cuándo estaría mal esto? Bueno Si por ejemplo Yo acá Me cambiara Y yo pusiera esto así Pongamos Y fíjense Yo pongo ahora Vamos a poner Al señor Martín Que tenía 25 Y me dice Es menor de edad No Esto está mal Bien Entonces ahí es cuando Está mal El programa Bien Esto en torno Al resultado Que obtenemos Del programa Bien Esto es Por lo correcto Es que ahí está Por ejemplo ahora Menor y mayor Bien Sería de esta forma Bien Y esto en torno Es al resultado Del programa Si ustedes me preguntan ¿Cuándo un ejercicio Está bien O está mal? Bueno Eso es lo que yo les diría Si yo lo pruebo Y la información Que me muestra Es correcta Es que está bien El programa Si la información Es incorrecta Es que está mal El programa Eso sería lo primero De todo Bien Lo segundo Lo segundo Bueno Ya gira en torno Un poquito A errores De programación Bien Si ustedes me preguntan ¿En cuándo está mal Un programa? Bueno También cuando hay errores En el programa Sería lo siguiente Por ejemplo Fíjense Que yo acá Utilizo el mismo nombre Edad y edad Bien Exactamente igual Todo en minúscula Y exactamente el mismo Bueno Otros errores Que pueden hacer Es por ejemplo Yo ponerlo así Fíjense que no es igual Porque esta edad Está en mayúscula Y esto está en minúscula Entonces estos ya son Errores de programación Que si yo los pruebo Por ejemplo Acá Y yo pongo lo mismo Vamos a poner a Juan Y que tenga Ahora va a tener 17 Va a haber un error De programación Bien Esto es más Un poquito más De cómo funciona Bien Un poquito de utilizar bien Las estructuras De utilizar bien Los nombres De la variable Bien Utilizarlos exactamente igual Como yo los pongo Bien Detecta Detecta Si hay mayúsculas Minúsculas Bien Las variables Tienen que tener Exactamente el mismo nombre Para todos Bien Otro error que puede haber Bien Es por ejemplo Yo Ahí Yo les dije que el if Al final se pone en dos puntos Yo si esto lo ejecuto Me va a decir que es La sintaxis es inválida ¿Por qué? Bueno Porque mismamente Programación es muy Por ahí jodido Con la sintaxis Bien Tiene que ser exactamente Como es acá En el lenguaje de Python Bien Y el lenguaje de Python Me dice que necesito dos puntos Bien Eso es un poquito bueno Eso es fácil de aprenderse Porque bueno A medida que lo vamos utilizando Lo vamos a ir recordando Bien Como esa es la estructura Si hay que poner dos puntos Bien Dónde se pone en paréntesis Dónde se pone una coma Bien Entonces son cositas que se van Un poquito aprendiendo Mientras se programa Mientras se practica Pero si ustedes me preguntan Por ejemplo Un ejercicio Que ustedes me manden ¿Cómo hago yo Para verificar Si algo funciona bien o mal? Bueno Yo lo pruebo Bien Puede estar bien hecha Puede estar bien hecha Por ejemplo así Pero fíjense Que si yo tenía al revés Si yo pongo por ejemplo Veinticinco años Y me dice que es menor Está mal el programa Bien Pero Mientras funcione bien Mientras lo que yo vea Cuando yo lo ejecuto Está bien Es que está bien el programa Bien Sea de la forma Que lo hayan hecho Sea que lo hayan hecho Por ejemplo Con un if O un coico y un else O lo hayan hecho Con dos if Bien De la forma que lo hayan hecho Bien Está correcta Por ejemplo esto Bueno En este simple Fíjense que bueno Todo se puede pensar Hay por ahí gente Que dice que Hay dos bandos Uno dice por ejemplo Dice que lo mejor Es utilizar if y else Otro bando Dice que es mejor Utilizar dos if Bien Así por ejemplo Dice que lo mejor Es eso Bueno ahí depende mucho Del programador De las experiencias Que tenga Bien De cómo le gusta Utilizarlo Pero hay muchas formas De hacer un programa Y la idea siempre es Que el resultado Sea correcto Y de ahí partimos Bien Después bueno Pueden haber errores De programación Cosas que no Que no me salgan bien Porque no No me acuerdo Por ejemplo Acá el if Si había que ponerlo Entre paréntesis Bien O no Bien Cositas así Por ejemplo Pero esos son más errores De estructura Lo demás sería Si está bien O no el ejercicio Bien Tips o cosas Con los que estemos acá Hasta acá Bien Primero La información O datos Nombres Números Edades Cualquier información Cualquier dato Que yo tenga Siempre pongámoslo En una variable Bien Sea que Vaya cambiando Por ejemplo El nombre La edad O por ejemplo Algún dato Que siempre se mantiene Por ejemplo Yo le puedo poner acá Supongamos En qué curso están Y supongamos Que siempre va a ser primero Bueno Yo le podría poner primero Bien Si yo sé que el curso Nunca va a cambiar Pero siempre los datos Cualquier dato Que yo utilice En el programa Bien Lo voy a guardar En una variable Siempre Bien Siempre lo vamos a guardar En una variable Es decir Que cualquier dato Con que vayan a manejar En el programa Lo vamos a guardar En variables Y después vamos a trabajar Con variables No con el dato Como por ejemplo ¿Qué les puedo decir yo? A esto me refiero Por ejemplo Yo decirles Por ejemplo acá Que dice Es menor de edad Ponerle por ejemplo acá Curso dos puntos primero Bien Por ejemplo Ponerlo así Vamos a ponerlo por acá Por acá lo vamos a poner Porque siempre va a ser Fíjense Que esto me Por atrás me diría Un poquito esto Me diría siempre esto Por ejemplo Nombre Vamos a poner Que se yo Carolina Vamos a poner Vamos a ser bueno Vamos a poner que tiene 17 Bien Fíjense Que acá me ha dicho Siempre primero Bien Pero es un dato Que yo lo pongo por ahí Bueno Vamos a tratar Aunque esto se mantenga Siempre sea primero Por ejemplo Ponerlo siempre en variables Es decir Crear una variable Y que coentro Contenga este dato De primero Bien Y acá Decirles Bueno así Coma Y curso Bien Siempre vamos a tratar esto Lo mismo Carolina 17 Bien Me muestra lo mismo Pero Para ir avanzando Siempre vamos a tratar De a todos los datos Ponerlos en variables Bien Desde ya Bien Eso es lo primero Cualquier dato que tengamos Lo vamos a meter en una variable Y después utilizamos esta variable Bien El nombrecito Con los if Cuando yo voy a utilizar un if Cuando no Bueno Cuando yo haga siempre Alguna pregunta Bien ¿A qué me refiero con alguna pregunta? Bueno Cuando yo por ejemplo Compare cosas Bien Que tenga que decir Por ejemplo Si el nombre es igual a tanto Si la edad es por ejemplo Acá menor a 18 Bien O por ejemplo Verificar algún dato Por ejemplo decir Si el año es tanto Por ejemplo Si el año es 2021 Si el curso es primero Bien Cuando yo quiero verificar algún dato O hacer alguna comparación Bien O también yo lo pongo por ahí O tomar algún caminito En el programa Bien Yo lo veo por ese lado Más que Me resulta más fácil ¿A qué me refiero por ejemplo Eso con caminito? Bueno Que por ejemplo Yo les dije Que acá en programación Siempre se ejecuta el programa De arriba hacia abajo Bien Es decir ¿A qué? Bueno Esto no se ejecuta Bien acá el programa ¿Cómo funciona por detrás? Cuando yo Cuando puerto F5 Por ejemplo Bien acá la primera línea Y trata de ejecutarla Por ejemplo Pero como esto es un comentario Todo esto Todo esto no se ejecuta Bien Y sigue acá la línea 7 Y ejecuta esto Que sería el nombre Bien Una vez que se ejecuta esto Que yo aprieto Enter Con el input Se ejecuta la siguiente línea Así va ejecutando Línea por línea Hacia abajo Y cuando llega acá Le damos una posibilidad Al programa ¿Cuál sería la posibilidad? Bueno Que si es menor de 18 Va a mostrar Menor de edad Y se va a ir por ese caminito Y le doy otra opción También Otro caminito más Bueno Que si por ejemplo Es mayor de 18 Mayor o igual a 18 Va a mostrar este otro caminito Y el programa sigue abajo Bien Sigue a la siguiente línea Que acá dice Bueno Ya no hay más nada Bien Ya no hay más nada acá No he escrito más nada Ahí es donde se termina el programa Cuando Python ve Que llega a una línea Donde no hay más nada Bien Ahí la línea 15 sería Que no hay más nada Ahí es donde termina el programa Bien Si no esto seguiría Y podría yo por ejemplo Poner acá un print De por ejemplo fin Le podemos poner Y esta sería la última línea Bien Siempre vamos a seguir un caminito Bien Siempre sigue un caminito Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Acá yo le puedo dar una opción De que bueno Puede Puede mostrarme algo O no Acá también Y siempre sigue hacia abajo Hasta que llegue una línea Que sería por ejemplo acá La 16 Que ya no hay más nada Ahí es donde se termina Pero siempre sigue Por ahí un flujo Bien Que se llama El programa Eso para que lo tengan en cuenta Siempre va hacia abajo Entonces El if Mayoritariamente Lo van a utilizar Cuando tengan que Comparar un dato O verificar un dato Por ejemplo Bien O tomar ciertas partes En el camino Como por ejemplo ¿Qué? Bueno Si yo tuviera Por ejemplo Lo que le vamos a agregar acá Fíjense Yo siempre les dije Como les digo ahora Va de arriba hacia abajo Es decir Que si yo quiero Que antes de todo esto Que está acá Antes que me pida el nombre Aparezca algo Lo tengo que poner arriba Bien Entonces yo podría tener esto Que lo vamos a ir completando Que me diga menú Por ejemplo Bien Y que acá aparezca un menú Un simplecito Vamos a hacer un menú simple Que por ejemplo Acá me diga Unas opciones Recuerden que el menú Es nada más Lo que me está mostrando Por eso tengo print Bien Esto yo lo puedo poner Por ejemplo Como comentario Es decir Cosas que tengan También las pueden poner Como comentario Bien Para que no se ejecuten Y me mostraría esto de acá Así de esta manera Ven que esto no se ejecuta ahora Entonces pueden ir probando Bien Si hay cosas que no funcionan Por ejemplo Las pueden poner como comentario Bien Y ir probando su programa Entonces por ejemplo Vamos a poner por ejemplo Un menú Que por ahora nada más tiene Supongamos esto de Sería Acá Lo que habíamos hecho el ejercicio Determinar si una persona Es mayor de edad Se vería de esta forma Bien Que es nada más un print Bien Cuando yo pienso En caminos que puede tomar el programa Bueno También puedo poner por ejemplo Decir que ingrese Que opción quiere Que le vamos a poner así Que ingrese la opción Dos puntos Y esto sería exactamente Un caminito Bien Por ahora tiene un camino Si La opción es igual a uno Es decir Que elige el uno Bien Si elige uno Esto sería un camino Bueno Ahí haría todo este programa de acá Que lo podemos sacar Fíjense Una cosa interesante Que esto sería más error de De estructura De sintaxis Si yo esto lo ejecuto Si yo esto lo ejecuto Fíjense que me va a decir un error Por ahí Bien Que me lo va a marcar Y es que por ejemplo Si hay un if Tiene que haber algo debajo Con un espacio Algo Cualquier cosa Bien Entonces yo por ejemplo Acá tendría que todo este Que es mi programa Ponerlo con un espacio Fíjense como lo hice Selecciono todo Y el tabulador Bien Entonces ahí Sería la idea Yo les dije Que si yo veo un if Todo lo que tenga abajo Un espacio Está dentro de esta opción Dentro de esta opción Dentro de este caminito Entonces fíjense Acá 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 Esta de acá Y esta de acá Si ven más espacios Es porque puede haber un if O puede haber también Que ya vamos a repasar Por ejemplo Más a futuro El while Bien Puede haber otro if Pero bueno De la misma forma Si hay un if acá La siguiente línea Desde donde yo me ubique Fíjense que yo siempre hago lo mismo Busco el if Me pongo delante Hago que se ponga Y hago una frincita hacia abajo Y ahí estoy yo Y de ahí tiene que tener un espacio Bien Es decir que este print Está dentro de este if Bien Entonces yo tengo diversas cosas Bien Tengo un caminito Para elegir por ejemplo Alguna opción Algo que va a ser el programa Que puede irse hacia el uno En un futuro hacia el dos Hacia el tres Por ejemplo Si hay más opciones Pero acá nada más Tenemos una opción Y viene acá Bien Y ejecuta todo esto Si yo no elijo la opción Por ejemplo Esa opción uno Bien Si yo ejecuto esto Y yo por ejemplo Acá vamos a venir acá abajito Pongo cualquier opción La cinco No se ejecuta nada Y se termina ¿Por qué? Bueno porque esto Aunque yo ponga por ejemplo cinco Esto no se ejecuta Pero seguiría acá Fíjense acá la línea veintiuno Es donde seguiría el programa Y mismamente Como no hay nada Se termina el programa Ahí se terminó Por eso fíjense Estas tres linecitas Es donde me dice Que termina el programa Bien Esto es donde dice restarte Esto es donde empieza el programa Y aquí estas linecitas Me indican que terminó el programa Bien Esto sigue Bien siempre Los programas siguen Hasta que encuentre alguna línea Vacía Que no haya nada Y ahí termina el programa Pero esto sigue Bien Yo podría por ejemplo acá Decir bueno Si no es la opción uno Supongamos Ponerle un else ¿Qué englobaría el else acá? Bueno Todas las opciones Si es hasta las veinte y treinta Bien Esto es cortito Por eso vamos a ir de a poquito Bien Vamos a ir de a poquito Con un ejercicio por ahí Y después le voy a Un ejercicio que me parece típico De cada cosa Bien El else ¿Qué englobaría? Bueno Fíjense Si yo pongo la opción uno Si yo escribo el uno Me va a decir que esto es verdadero Entonces como es verdadero Se va a ejecutar todo esto de acá Y el else me engloba Todas las opciones Que darían falso Es decir Por ejemplo Si pongo dos Tres Cuatro O menos uno Menos cinco Menos seis Bueno Englobarían todo en este else Serían todas las opciones Que no son uno Entonces si yo le pusiera Por ejemplo acá Supongamos Opción incorrecta Le vamos a poner Bien Me haría lo siguiente Por ejemplo ahí Si yo pongo por ejemplo La opción cinco Me va a decir opción incorrecta Bien Por ejemplo Si escribimos una letra O algo de eso Ahí también me diría Me saltaría el else Ojo no Ojo no Fíjate Mirá lo que vamos a ver Si yo esto lo ejecuto Y por ejemplo Pongo Uno En letras Fíjate lo que me va a decir Me va a decir un error ¿Por qué un error? ¿Por qué un error? Bueno Porque yo estoy tratando De trabajar con números ¿Bien? Estoy tratando de trabajar Con números Y la palabra uno Yo acá la estoy tratando De pasar A un número ¿Bien? Para que se pase un número La palabra uno No 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 lo va a entender Python Para pasarlo al Al número uno ¿Bien? Al número uno Entonces nos va a decir Un error Bueno Esas son cositas Que por ahora Por ahora Nosotros vamos a tratar De hacerlo correcto ¿Bien? Vamos a tratar De hacerlo correcto En un futuro En un futuro Más adelante Vamos a tratar de Bueno Si pone cosas incorrectas Por ejemplo Eso de Uno Ver qué pasaría ¿Bien? Ver qué pasaría Algún modo De que no lo pueda poner ¿Bien? Pero por ahí Hay errores Hay errores Que nos pueden surgir Por acá ¿Bien? Esos son más errores De cómo funciona Programación ¿Bien? Por ejemplo Una forma Que yo le pondría Sin hacerlo muy complicada En ponerle Solo números Un ejemplo Por ahora Para que entienda ¿Bien? Para que entienda Si viene alguien externo Y ve esto Ve esto así Que diga solo números Es decir Que tiene que poner Un uno Un dos Un tres Algo ¿Bien? Fíjense Fíjense Que bueno Tenemos esa Esa parte Errores que pueden ser Mismamente de programación ¿Bien? Que podemos Puede ser eso De tipo de datos Algún error Que yo no lo pueda manejar Porque bueno Yo no sé La persona Cómo va a trabajar Con este programa Entonces bueno Por ahora Nosotros sabemos Cómo funciona Y lo podemos ir manejando Y en un futuro En un futuro La idea es que bueno Sea lo que sea Que se ingrese Se pueda Seguir funcionando El programa Es la idea ¿Bien? Pero bueno Fijémonos Que si yo acá pongo uno Se empieza a ejecutar esto ¿Bien? Que sería lo de acá Que sería esta opción De acá Lo mismo Poner por ejemplo Vamos a poner A Jimena Que tiene Por ejemplo Vamos a ponerle Que tiene 24 años ¿Bien? Jimena es mayor de edad Y me muestra Fim ¿Bien? ¿Qué es lo que tiene? Cositas a tener en cuenta ¿Bien? Cuando yo les pregunte Por ejemplo Vean algún ejercicio Con lo primero Que tienen que hacer ¿Bien? Primero No lo piensen Como si fuera Programación Es decir No lo piensen Que tienen que empezar A hacer líneas De código ¿Bien? Nunca Nunca piensenlo así Cuando yo les subo ejercicios O cosas a hacer Nunca lo piensen Con líneas de código Si no piensenlo Como lo harían En la normalidad Por ejemplo Si ustedes fueran Supongamos Si ustedes van al instituto Y se quieren inscribir Supongamos Quieren inscribirse al instituto ¿Qué es lo primero Que le va a pedir La secretaria Supongamos Y bueno Sus datos Le va a decir ¿Cómo es tu nombre? ¿En cuántos años tenés? ¿En qué año naciste? ¿En dónde vivís? ¿Bien? Todo esa información Piénsenlo de esa manera Después Lo trasladan A programación A decirle Bueno Si yo lo pasara Eso de preguntarle Por ejemplo El nombre Toda la información personal ¿Cómo lo hago yo En programación? Bueno Con un input ¿Bien? Para pedirle Sería este input Este que está acá Este que está acá Por ejemplo Ingrese su nombre Sería la secretaria Preguntándole El nombre Era la persona ¿Bien? Entonces de esa manera Es un poquito más fácil Entender cualquier ejercicio ¿Bien? Por ejemplo Algún problemito Cualquier cosa que tenga Siempre pensarlo Bueno Yo cuando Por ejemplo Acá Determinarse una persona Bueno Yo supongo Que le voy a preguntar A alguien la edad ¿Bien? Entonces bueno Y después decir Por ejemplo En esto de la edad Sin pensarlo acá En programación Si yo le pregunto Como les dije Si yo le pregunto A alguien la edad En mi cabeza Yo lo hago automático Es decir Bueno Si tiene más de 18 años Es mayor de edad Eso luego Traducirlo A programación ¿Bien? Supongamos O por ejemplo Referido al instituto Que vamos a hacer Un ejercicio De eso le voy a mandar Un ejercicio así ¿Bien? Si yo dijera En el instituto Supongamos Por ejemplo Vamos a poner Sé que no es Un requerimiento Pero lo vamos a suponer Les va a preguntar Les va a preguntar La secretaria ¿Terminó O no terminó La secundaria? ¿Y qué van a decir Ustedes? ¿Sí o no? ¿Bien? No van a decir A medias ¿Bien? Pueden haberla terminado Pueden no haberla terminado Y queriendo terminarla ¿Bien? Pero siempre la respuesta Es sí o no Si yo me fijo Ese sí o no Es con lo que me da El if ¿Bien? Que sería Un verdadero O un falso Nosotros no iríamos A la secretaria Si nos pregunta Terminó la secundaria Verdadero No diríamos Verdadero Diríamos sí o no Eso lo pueden traducir Al if ¿Bien? Que me da un sí O me da un no ¿Bien? Entonces supongamos La secretaria Si yo le digo que sí No va a haber Ninguno más Si le digo que no Bueno va a poner Como que tiene que terminar El secundario ¿Bien? Entonces ahí tiene La secretaria Dos formas de pensar ¿Bien? Un poco la programación Es eso ¿Bien? Traducir cosas De la vida real O problemas De la vida real Que el problema En realidad Sería como Por ejemplo Si yo me fijara El problema La secretaria Se diría Pedirle los datos A una persona Que viene a incluirse Ese sería el problema Pero eso Lo traducimos nosotros Acá a programación ¿Bien? Esa sería la idea De programación Pasar problemitas O cosas De la vida real A pensarlos A programación De eso se piensa ¿Bien? La idea es que Bueno También la computadora Para hacer lo que nosotros Hacemos mentalmente rápido Necesita estas instrucciones Necesita un input Que es donde se va a ingresar ¿Bien? Que es lo que te pide la compu Un if Para evaluar Algo ¿Bien? O comparar algo ¿Bien? Y de esa forma Es como yo les digo Que lo piensen ¿Bien? Al principio Piensen Cómo lo harían ustedes La vida real Y luego Luego Piensen Bueno ¿Qué instrucción De programación Equivaldría a eso Que yo hago En la vida real? ¿Bien? Por ejemplo Por ejemplo Un ejemplito Que yo les doy Para que piensen Por ejemplo En esto De que yo les di De último De los bucles Y después Lo vamos a repasar La semana que viene Pero para que lo vayan Entendiendo ¿Dónde puedo ver yo Por ejemplo Un bucle Y Supongan que ustedes Quieren contar dinero ¿Qué es lo que van haciendo? Bueno Van pasando billete A billete ¿Bien? Van pasando billete A billete Las cosas ¿Bien? Entonces ¿Qué van haciendo? Bueno Si tengo 10 billetes Empiezo con el billete 1 Billete 2 Billete 3 4 5 Hasta que llego Al billete 10 ¿Bien? ¿Qué es lo que hice? 10 veces Conté un billete ¿Bien? Y es como se podría entender Un bucle Pasado a programación 10 veces tengo que repetir algo Y eso es lo que ha sido un bucle Repetir cosas ¿Bien? Entonces traten de pensar Estas mismas Cualquier instrucción de programación A la vida real ¿Bien? Y como yo lo haría En la vida real O O lugares Por ejemplo Un Una Por ejemplo Una cosa Que yo siempre digo Al principio De cómo pensar Es por ejemplo Ir por ahí Por la vida Bien Vamos ahí Y yo Mi problema es por ejemplo Tengo que ir a comprar pan Bueno Piénsenlo Para ustedes Bien La semana que viene Y de última Les voy a preguntar Yo se los voy a dejar ahí Esto Ustedes Piensen Los pasos Que harían De ahora Como están ustedes Y tienen que salir A comprar pan Fíjense Que uno puede decir Bueno Salgo Compro el pan Y me vuelvo Pero dentro De toda esa actividad Hay un montón de pasos Que hemos omitido ¿Bien? Como por ejemplo Abrir la puerta Cerrar la puerta Ir a comprar pan Preguntar Si hay pan ¿Bien? Abrir Sacar la billetera Sacar el dinero Pagar Si me alcanzó Tengo que Está bien Si se pasó Tengo que Me tiene que dar vuelto Bien Hay muchos pasitos En la vida real Que bueno Los pueden ir pasando Como es programación ¿Bien? Eso es un poquito Como lo tienen que ir pensando Para que se les sea Más fácil Programación ¿Bien? Pasar cositas de la vida real Y preguntarse Cómo serían En instrucciones ¿Bien? Yo les voy a subir Un ejercicio Para que me lo hagan ¿Bien? Vamos a tratar Yo les voy a poner A ver Esto va a ser Un poquito Para que lo hagan Ustedes ¿Bien? Yo les voy a poner ¿Bien? Este va a ser el ejercicio Que va a estar subido A Classroom El problema Es el siguiente La secretaria Tiene que pedirle Todos los datos ¿Bien? A un A un alumno Que se va a inscribir Al instituto ¿Bien? Ustedes traten De hacerlo Todo lo que ustedes quieran Yo no les voy a decir Todo lo que tienen Ustedes me van a poner Alguno puede decir Bueno Piensen en qué datos Le va a pedir Piensen en qué puede ocurrir ¿Bien? Y de ahí Yo voy a ir viendo ¿Bien? Vamos a tratar de verlo ¿Qué tan completo Lo pueden hacer? Piensen todo lo que ustedes Completenlo Como a ustedes más les guste ¿Bien? Yo los voy a revisar Y le voy a dar tip Pero se los voy a dar A que ustedes Explayan Como lo quieran hacer ¿Bien? Y después lo veo ¿Bien? Hasta acá terminamos La clase ¿Bien? Espero que les haya servido Un poquito el repaso La semana que viene ¿Bien? Vamos a ir viendo Un poquito más También Así Así Un poquito más Más Fijándonos en ti Pocositas que podemos hacer Con ejercicios específicos ¿Bien? Pero yo les voy a dar eso ¿Bien? Un ejercicio Y que ustedes háganlo Primero háganlo Este ejercicio que quieran Como ustedes quieran Como ustedes les haga Como ustedes lo entiendan ¿Bien? Y yo lo voy a revisar ¿Bien? Así de ver si está bien O está mal O O si le faltaron cosas O yo ponerle Fijate Te podemos agregar tal cosa ¿Bien? Esa es la idea Para la semana que viene Yo se los voy a poner Mañana se los voy a subir Váyanlo pensando Por ahí si lo quieren Y después me lo suben A Classroom Y yo lo veo